Pues a ver que hacemos No repita más, si vamos a ganar no te rayes Ahora es en casa Y luego pues... Aquí no hay factor campo No hay factor campo Te pita a tu madre cuando fue afuera No, pero digo, con los dobles Claro Sí, sí Hombre, si ganas con los dos, no hay con los dobles La ficción me la suda, a mi no me importan las críticas Venga va, tío Los controles bien Fizz Kalahan, ¿en serio? Los controles bien Los controles bien Porcela Pues llenamos que flipos, ¿no? Y no son malos, ¿cómo? Están aquí... Vale Un poco de suerte como tuvo Yenton No, tú sabes cómo juega de hecho No lo sé, me ha contado muchas veces, Uli No lo sé, me ha contado muchas veces, Uli No hay cómo son Que buena ¡Vamos! ¿Cómo te controlo, Paty? Venga, ve ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Qué pena, tío! No me insultes, ¿eh? ¿Qué pasa? Me estás diciendo en serio esto, ¿no? Que le come, tío Cuidado ¡Ojo triángulo, ojo triángulo! Llegas, Loro, llegas Bien Carta, puto, negro Oye, Adri En caso no hemos resultado, ¿eh? El 0-0 Como el Málaga Si jugamos así, la juguera no tenemos El siguiente, tío A ver, estamos jugando muy bien, tío Hemos tenido una que nos ha sacado el defensa Que te quedas la muestra, ¿eh? Y luego esas que han faltado justo al final, tío Pero está bien Coño, Adri, tú MVP con 10% de pase Bueno, Adri ¿Sabes pasar? Eh, Miguel, entras o no Que yo tengo un 25, ¿eh? Hemos jugado bastante mejor, tío A ver la vuelta ¿Qué dices tú? Si estamos jugando bien Venga, tío Un gol, un gol ¿Solo uno? Uno mínimo Aunque hay que ponerse el límite de un gol No sé, ya, luego ya Ahí el procesor Let's go Vale Que buena Que buena Que buena Oh Que buena, tío Vale, vale, vale Hola Cago en la puta Venga, venga, venga Sí, eso Acaba, acaba, acaba Acaba, acaba Manu Sí, venga, tú Manu Que no me salta, tío Pero fíjate Ufff Ufff Vamos Buena 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 Ufff Que buena Tío, estaba solo ¿Por qué me dices que pedes si estás solo? Hola, tío Mira Hola, tío Venga Era tiro, bueno, tío Era tiro, tío Era tiro, tío Era tiro, tío Era tiro, ahí Bueno, nos hemos adelantado con dos minutos, tío Un gol de oro No lo sé No lo sé, estoy leyendo Un gol de oro No tengo ni idea No, ahí no pone nada No, no, no A ver Habría ser un gol de oro, ¿no? Va, hombre, va Venga, un gol, un gol, va Va Habéis sacado a nosotros, tío Un gol desde el inicio, ya Venga 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 Vamo Sí, sí Vamo Vamo Ahí, por favor No me lo creo No me lo creo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 tío Venga, venga Venga, venga No me salta, tío Ufff No me está saltando ninguno No sé qué pasa, tío Ufff Hemos fijado el tete, me da Carlos, tío Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga No me lo puedo, buenas gatos Venga ya, tío Madre mía No, 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 no Uy, por favor No pasa nada Es que tenia todo el rol Ya, es que tenia el peluca Bien No me acuerdo Vamos No, no Es increíble Arriba, arriba Arriba, arriba Uff, menos mal, bueno, bueno, bueno No, no fija nadie Te llego Vamos fuera, tío Bien, bien, la pancela Aguántalo ya O con la mano a la izquierda, ya no Aguantalo, ya que acabe Uff, no mal que no me ha echado Madre mía No hace autobiografías ahora No, por favor Vale, el otro, tío Se llama, se llama el Mudena, tío Va 11 otra vez, tú, 11 Pues que se jodan, tío Madre mía, mala suerte Pero bueno, tío Pero bueno, tío No, por favor Claro Gol Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, Lolo Qué a la hora, joder Y lesionado Tiene ese estilo integrado, tío Bien Aleluya Estaba adentro A Semis Gol Vamos Vamos, campeón Fuera, fuera Vamos Bueno, Lolo, unas palabras Para terminar Buen partido Ha estado disputado Sí, bueno, un partido bastante Bueno, sí, ha sido difícil Estaba ahí con rollo He estado 19 partidos para acabarlo Pero Al final, satisfactoriamente Y a Semis Esa voz de polla Bueno, un placer, chavales Pero me voy a poner el retraso Empecé Que se lo dejará Quedas Ven Dos Quedas 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 En Pregámos Quedas